¡Hola! Les muestro lo nuevo en Super Salón. Organic Shop cuenta con la línea de protección solar. Se las muestro. Crema facial con protección solar Factor 50, con frambuesa y antioxidantes. Ideal para piel normal y seca. Esta ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento. Crema facial con protección solar Factor 50, para piel grasa con arándanos rojos, antioxidantes y zinc, que ayuda a reducir la producción sebácea. Loción corporal con protección solar 50, con frambuesa y antioxidantes. Resistente en el agua durante 30 minutos. Loción corporal con protección solar Factor 30, con zanahoria y antioxidantes. Resistente en el agua durante 30 minutos. Loción corporal hidratante y calmante, con coco y pantenol al 5%. Loción facial hidratante y calmante, con coco y pantenol al 5%, repara y suaviza y evita la resequedad habitual luego de la exposición al sol. Y recuerda que puedes encontrarlos en todas las tiendas de Super Salón y en www.supersalonenlinea.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!